Último momento Bien, tenemos esta noticia de último momento cuando Ingrid Villalobos se encuentra en el lugar de los hechos en el municipio de San Manuel Cortés Vamos con usted licenciada Ingrid Villalobos, buenos días, un placer saludarla Último momento Así es, en este momento tenemos imágenes para ustedes sobre el hallazgo de este cadáver Se trata de un hombre que ha sido encontrado en estado de descomposición en el Boulevard del Este a la altura de San Manuel Cortés en la carretera CA13 Las autoridades policiales se hicieron presentes al lugar luego de recibir el aviso hace más o menos media hora Ya que una persona que transitaba por el lugar les avisó acerca de la presencia de un cadáver que se encontraba aquí Esta persona se percató de que estaba este cadáver en la zona Ya las autoridades vinieron, acordonaron el área y también ya hay presencia de medicina forense a quienes se contactó para que hagan el levantamiento respectivo del cuerpo Sobre las imágenes que hemos podido apreciar hasta el momento, pues se puede observar que la persona que ha sido encontrada en este lugar Pues vestía una camisa negra o gris, que está rasgada, un pantalón oscuro y tiene todavía colocado un zapato negro El otro pie, pues está sin este calzado y es una imagen bastante, bastante impresionante Sobre todo tomando en cuenta el estado de descomposición en que se encuentra el cuerpo Las autoridades pues manifiestan que ya tendría ya varios días de estar acá este cuerpo, este cadáver abandonado en esta zona A la altura de San Manuel Cortés en la carretera CA13, Pulevar del Este Esta es la información que tenemos para ustedes con las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Mengíbar Una imagen dantesca, la que se puede apreciar desde este lugar donde nosotros nos encontramos Y pues serán las autoridades quienes van a dar mayor detalle acerca de la identidad Si es que en su momento, pues los familiares logran identificar a esta persona en base a cómo se encontraba vestida Y también los reportes de desaparición con los que cuenten Con esta información, volvemos a los estudios